Estamos en La Habana, en Cuba, estamos en el Palacio de la Revolución con el líder más importante actual aquí en Cuba. Tenemos con nosotros al Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, y también estamos con mi gran amigo Bruno Lonati. Y ahora vamos a hacerles una serie de preguntas al Presidente de la República de Cuba, porque nos parece muy interesante conocer el proceso social cubano y principalmente la cercanía con el pueblo de Cuba. Le queríamos consultar principalmente por qué le parece necesario visitar al pueblo, visitar al barrio, acercarse, porque es algo que los mandatarios de nuestros países no hacen. Entonces, ¿por qué le parece necesario hacer esto? Estoy con dos muchachos muy preguntones, pero muy interesantes, y exagerados con eso de figuras. Bueno, yo lo que sí creo es que la convicción de estar en un barrio parte de una necesidad. En los barrios están las esencias nuestras. Si tú no vas al barrio, no conoces nuestras esencias. En los barrios está la posibilidad de comunicarnos, está la posibilidad de conocer cómo están viviendo la gente, está la posibilidad de conocer cuáles son las motivaciones, las aspiraciones, los sueños. Y con ese encuentro con el barrio es entonces que uno puede promover, desde posiciones de gobierno, desde posiciones del partido, qué tenemos que hacer, cómo podemos poner a la gente a participar, cómo podemos poner a la gente a decidir, cómo podemos poner a la gente a controlar. Y así crecemos. Entonces yo digo, si resolvemos el problema en el barrio, con la participación de los ciudadanos del barrio, estamos resolviendo el problema del municipio. Si resolvemos el problema del municipio, estamos resolviendo el problema de la provincia. Si resolvemos el problema de la provincia, estamos resolviendo el problema del país. Para resolver los problemas del mundo, ya faltan otras cosas. Gracias.